En un par de meses se estrenará Joker Folia Du, la continuación de la historia de Arthur Fleck, quien tras una serie de eventos desafortunados se convertirá en el mítico payaso del crimen de Gotham. Ya pronto habrá un video con las mejores curiosidades del detrás de cámaras de esa cinta, pero hoy vamos a repasar lo mejor de la primera entrega. Por eso hoy toca hablar de 20 cosas que quizás no conocías de Joker. En esta ocasión incluiré una pequeña reflexión al final con mi calificación de la cinta. Ahora sí, vamos con el video. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, acomódate, agarra un snack y comencemos. 1. Una de las principales cosas que más llamó la atención del público a la hora de conocer a este nuevo Joker fue la risa del villano. Ya habíamos tenido una adaptación maravillosa con Heath Ledger, por lo que encontrar un rumbo diferente para el personaje era todo un reto. El actor Joaquin Phoenix comentó que basó su risa en videos de personas que sufren risa patológica. Este es un trastorno de la vida real que hace que el paciente sufra ataques de risa incontrolables en respuesta a situaciones tensas o estresantes. Aunque este trastorno no es habitual, estos ataques pueden detener el flujo normal de oxígeno al cerebro y a los pulmones, llegando incluso a provocar asfixia en el paciente. Algo interesante que comentó Phoenix es que él buscaba representar un personaje con el que el público no pudiera identificarse. Esto para engrandecer la extrañeza del personaje y mostrarlo como, entre comillas, un bicho raro. 2. Esta cinta fue alabada por su gran adaptación a la historia de origen del villano. Los creadores del filme citan como influencias el cómic de Alan Moore de Killing Joke, que narra una versión del origen del Joker y su descenso a la locura. Además de ver guiños a cintas como Taxi Driver, Toro Salvaje y El Rey de la Comedia. Todas dirigidas por Martin Scorsese. 3. El guionista y director Todd Phillips pidió a la compositora del filme, Hildur Granatodier, que escribiera algunas canciones del soundtrack antes del rodaje. Algo poco habitual. El objetivo era utilizar la música para crear un ambiente especial en el set, mientras se rodaban las escenas. Esto ayudó mucho en el momento del rodaje. Un ejemplo claro de esto fue cuando Joaquin Phoenix interpretó su secuencia de baile en el baño. Esto fue justo después de escuchar por primera vez la melodía que había hecho la compositora y que el director Todd Phillips tenía en su iPhone. Una escena que tanto director como protagonista decidieron improvisar. Esto con la música de la intérprete de fondo. Luego, en una entrevista con la compositora, ella dijo que cuando presentó la canción para la escena, estaba visualizando en su mente los movimientos del Joker con relación a la música. Y cuando vio a Phoenix bailándola, fue justamente como se lo había imaginado. 4. La cinta es visualmente cruda, muy sangrienta. Y esto va acorde a la propuesta que tenía el director. Un filme con una identidad muy clara. Sin embargo, esto hizo que fuera muy complicado que se retransmitiera en algunas televisoras. Por ejemplo, en 2020, se prohibió la emisión de esta película en la televisión india. Por ser demasiado violenta. Esto incluso después de editar y recortar nada más ni nada menos que 58 escenas. 5. El director Todd Phillips describió a Joaquin Phoenix en el papel de Arthur. Él declaró, Yo lo veo como un tipo en busca de su identidad que se convierte por error en un símbolo. Pero su objetivo genuino es hacer reír a la gente y alegrar al mundo. 6. Joaquin Phoenix habló sobre su pérdida de peso de 23 kilos. Y como eso repercutió en su interpretación del Joker. Él comentó, Una vez que alcanzas el peso objetivo, todo cambia. Lo difícil es despertarse cada día y estar obsesionado con cada kilo que pierdes. Es algo muy serio, ya que realmente se puede desarrollar un trastorno. Es algo muy salvaje. Pero creo que lo interesante para mí es lo que ya había esperado y anticipado con la pérdida de peso. Es decir, sentimientos de insatisfacción, hambre, un cierto tipo de vulnerabilidad y debilidad. Pero lo que no esperaba era esa sensación de fluidez que sentía físicamente. Sentí que podía mover mi cuerpo de maneras que no había podido antes. Y creo que eso se prestó realmente a algunos movimientos físicos que empezaron a surgir como parte importante del personaje. 7. Todd Phillips y Scott Silver escribieron Joker a lo largo del 2017. Y el proceso de escritura duró aproximadamente un año. Según la productora Emma Tillinger, llevó algún tiempo obtener la aprobación del guión por parte de Warner. Esto en cierto punto debido a las preocupaciones sobre el contenido. Phillips comentó que hubo un millón de obstáculos durante el proceso de escritura. Esto debido a la visibilidad del personaje. El director también afirmó que, aunque los temas del guión pueden reflejar la sociedad moderna, la película no pretendía ser política. 8. Una de las figuras en las que se basó Todd Phillips para escribir a esta versión del Joker fue el comediante y actor británico Bob Manhouse. Quien, al igual que el personaje de Arthur, tenía varios libros de chistes escritos a mano. Además, el chiste que dice Arthur, cuando era pequeño y le decía a la gente que iba a ser cómico, todo el mundo se reía de mí. Pues ahora nadie se ríe. Ese es un parafraseo de un chiste escrito originalmente por Manhouse que decía, la gente se reía de mí cuando decía que quería ser cómico. Pues ahora ya no se ríen. 9. En septiembre del 2017, Warner Brothers estaba considerando contratar a Leonardo DiCaprio como el Joker, con la esperanza de utilizar la participación de su frecuente colaborador, Martín Scorsese, para atraerlo. Pero en febrero del 2018, Joaquin Phoenix era la principal opción de Todd Phillips para el papel. Patrick Codder, de Screen Rant, señaló que al tratarse de una historia independiente, Phoenix no tendría que aparecer en secuelas a diferencia de los actores de Marvel. El actor dijo que cuando se enteró de la película se emocionó, porque era el tipo de cintas que estaba buscando hacer, describiéndola como única y afirmando que no se sentía como una típica película de estudio. Sin embargo, a Phoenix le llevó un tiempo comprometerse con el papel, ya que le intimidaba, y dijo que Tenemos estos arquetipos muy simplificados y reduccionistas. Y eso hace que el público se distancie del personaje, al igual que haríamos en la vida real, donde es fácil etiquetar a alguien simplemente como una mala persona. 10. Según dijo Todd Phillips al New York Times, Joaquin Phoenix solía perder la compostura en el set, a veces para desconcierto de sus propios compañeros. Phillips declaró, En mitad de la escena simplemente se alejaba y se iba, y los otros actores pensaban que había sido por ellos, y nunca era su culpa. Siempre había sido algo de Joaquin, y simplemente no lo sentía. Puede que Phoenix se marchara del set, pero siempre volvía después de tomarse un respiro. Sin embargo, una persona a la que Phoenix nunca dejó sola en el set, fue a Robert De Niro. El veterano actor dijo a The Times que Phoenix era un profesional consumado, cuando estaban juntos en escena. Él declaró, Joaquin era muy intenso en lo que hacía, como debe ser. Para mí no hay nada de lo que hablar, simplemente hagamos lo nuestro. 11. En un intento deliberado de mantener bajo el presupuesto, casi no hay tomas con CGI en esta película. Una de las pocas es la escena en la que Arthur se dirige al manicónio Arca, para ver el historial médico de su madre. Esta escena fue mejorada con CGI, pero por lo demás, la mayoría de los efectos en esta película fueron efectos prácticos. 12. Esta cinta basa mucho de su mérito en la improvisación y el compromiso de Joaquin Phoenix. Tanto es así que la escena en la que Arthur arranca de un puñetazo la máquina de fichar de la pared, en un principio no estaba en el guión. Sin embargo, Leith Jill, quien interpreta a Gary, declaró en una entrevista que, durante una toma, Joaquin decidió de repente hacer un chiste sobre la máquina, y luego la arrancó de un puñetazo de la pared. 13. Durante la película se menciona la presencia de ratas gigantes en Gotham. Si prestamos atención, podemos ver a estas ratas gigantes en tres escenas clave, lo que añade una simbología especial a la cinta. Esto acerca de cómo la ciudad está podrida y corrupta. Los tres momentos son, cuando Arthur habla en la cabina telefónica y es despedido, cuando Arthur huye después de cargarse al último de los hombres de Wall Street a la salida del metro, y cuando Bruce observa los cadáveres de sus padres en el callejón. Detalles que enriquecen la propuesta visual del filme. 14. La versión original del guión tenía un final ligeramente distinto. Después de que Arthur se cargue a Murray, escapa del estudio. Se producen los disturbios, pero en esta versión los vándalos irrumpen en la mansión Wayne, sacando a Thomas y Martha Wayne y ejecutándolo. Bruce, mientras esto ocurre, se esconde. Y es encontrado por Alfred al día siguiente. Por su lado, Arthur elude a la policía durante unos días, hasta que aparece en el funeral de los Wayne y es visto inmediatamente. Arthur es perseguido intentando escapar, pero en el proceso es atropellado por un auto y capturado por la policía. 15. En una entrevista en Vanity Fair, el destacado neurocriminólogo Adrian Rain declaró que le asombró la autenticidad con que la película describía la psicología de la mente criminal. Él declaró, Llevo 42 años estudiando las causas de la delincuencia y la violencia. Y el ver esta película fue toda una revelación. Es una gran herramienta educativa sobre la formación de un asesino. En el artículo Rain diagnosticaba al personaje de Arthur Fleck con un trastorno esquizotípico de personalidad. Rain comentó que los que lo padecen tienen creencias extrañas, un comportamiento fuera de lo común. Una particular apariencia y una rara forma de hablar. Además, no tienen más amigos íntimos que los miembros de su familia y tienen problemas emocionales. Ya sea porque se cierran por completo o porque están muy exaltados. Rain dice que ahora utiliza la película como parte de un curso que da en la Universidad de Pensilvania. 16. En cuanto a la preparación, para Joaquin Phoenix fue todo un reto físico. Comentó que empezó a volverse un poco loco cuando empezó a perder tanto peso en tan poco tiempo. Por otro lado, Phoenix leyó mucho sobre asesinos de políticos y aspirantes a asesinos. Pero tuvo mucho cuidado de no definir demasiado a Arthur. Quería tener la libertad de crear algo que no fuera identificable. Un elemento clave para encontrar al personaje llegó durante un ensayo. Cuando Todd Phillips le dio un diario que era de utilería. El actor admitió que ese cuaderno le ayudó mucho a plasmar sus pensamientos sobre el personaje. 17. La primera versión de la escena del baño incluía que Arthur botaba el arma después de cargarse a los tres hombres del metro. Y después se lavaba la cara. Esta versión de la escena se llegó a rodar. Pero luego fue cambiada. Hubo aproximadamente 16 tomas de la escena original. Y la maquilladora Nikki Leatherman tuvo que volver a aplicarlo cada vez para que hubiera coherencia. Cada maquillada demoraba entre 15 a 20 minutos en aplicarse. 18. El rodaje fue una locura. Ya que se reescribieron varias escenas en plenas grabaciones. Según la actriz Sassy Beats, Todd Phillips reescribió todo el guión durante la producción. Debido a que Joaquin Phoenix perdió tanto peso para la película, no había oportunidad de volver a rodar. Ella declaró, entrábamos en el tráiler de Todd y escribíamos la escena de la noche y luego la hacíamos. Durante el proceso de peluquería y maquillaje, memorizábamos las líneas y después empezábamos a rodar. 19. Una referencia temprana para Todd Phillips y el co-guionista Scott Silver fue la película muda El hombre que ríe. Sentían que tenían mucha libertad porque el Joker nunca tuvo realmente una historia de origen en los cómics. Phillips declaró, pensamos que era muy liberador porque realmente no había reglas ni límites. Scott y yo nos presionábamos cada día para inventar algo totalmente loco. 20. En un principio Joaquin Phoenix solo firmó para hacer esta película en solitario. Ya que no quería participar en una franquicia cinematográfica. Sin embargo, la popularidad de la película entre el público ha sido tal que el actor terminó aceptando en aparecer en una segunda entrega. Siempre y cuando se respete la esencia del primer filme. ¿Y tú? ¿Qué esperas de la secuela? Joker es un meritazo en letras mayúsculas tanto de Joaquin Phoenix como de Todd Phillips. Además de todo el equipo de producción. Sí, hubo caos, contratiempos, reescrituras, gritos. Pero todo fue en favor de contar una maravillosa adaptación de una gran historia. Tanto Phillips como Scott Silver entendieron a la perfección la naturaleza del personaje. Y Phoenix terminó de darle vida con su dedicación y sus aportes creativos. También fue muy importante la figura de la compositora Hildur Ganatodil. Quien colaboró en el rodaje. Y le terminó de dar una pizca majestuosa al trabajo del director de fotografía, Lawrence Sherr. Un filme muy bien trabajado en su aspecto visual. La cinta a veces puede perder un poco el rumbo e incluso llegar a subestimar al espectador con su montaje. Pero es una película hecha con mucha pasión y entrega. Que al fin y al cabo es lo que cuenta. Yo a la primera película del Joker le doy un 9 de 10. ¿Y tú cuánto le pones? Y bueno, estas fueron 20 cosas que quizás no conocías de Joker. Ahora quiero que me comentes. ¿Conocías todas las curiosidades? ¿Qué te pareció esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que quizás no conocían de Joker. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.